Hola mis amores, ¿cómo están? Vénganse, vamos a decorar este pastelito para una amiga, va a ser el cumpleaños de su mami y pues me lo encargó. La temática es como otoño, los colores de otoño. A ellos les gustan mis pasteles porque están bien mojaditos de leche, así que aquí le puse un poquito extra con el miedito de que vaya a tirar lechita, pero lo decoré bien tempranito, como a las 7 de la mañana ya lo estaba yo decorando, para cuando ella viniera como a las 3 me dijo que venía, por si tiraba lechita teníamos tiempo. El relleno, fíjense que me retó, me dijo, Mari quiero un pastelito relleno de queso crema con durazno y fresa. Y yo dije, ay nadie me había pedido como así, así que hace tiempo yo mistié el queso crema, el betún de queso crema con la fresa y como que se cortó, entonces esta vez para que no me pasara lo mismo, lo que yo hice es puse una capa de betún de queso crema y en la parte de arriba ya mistié un poquito de chantillín con betún de queso crema y con las fresas y el durazno y así fue como lo rellene, pero así un pastel relleno así como este nunca me habían pedido y eso es bueno porque uno pues te enfrentas a retos y te ayuda verdad a tener más opción. También ella me dijo que se le había antojado como de coco quemado y ahí sí le dije, ay sabes de que ese sí yo no lo sé hacer y nunca, nunca lo había yo escuchado, me dijo como pastel de coco quemado con cajeta porque ellos son de Guanajuato, entonces le dije, ay sí te voy a quedar mal y fíjense que me metí a YouTube a buscar alguna receta o algo y no encontré, encontré cómo hacer coco caramelizado pero no le he tenido la oportunidad de preguntarle a ella, a lo mejor a ese se refería o ustedes ayúdenme en los comentarios si ustedes han escuchado eso de coco quemado y cómo se haga porque de verdad que ahí sí me quedé con el ojo bien cuadrado, nunca lo había escuchado pero bueno vamos a seguir al pastel, el pastel lo hice en el molde de 8 pulgadas para 20 porciones y pues por el relleno quedó altito, luego luego lo llevé al refrigerador para que no se le fuera a salir la pancita y no, no se le salió la pancita cuando lo entregué todavía iba muy bien aquí le estoy ya solamente poniendo las florecitas estas flores fueron a que me quedaron del pastel de mi amiga de su boda le dije mira tengo estas florecitas y me dijo están perfectas porque ella me había mandado un pastel con igual colores y todo pero dos pisos pero ella no quería pues los dos pisos y ya le dije mira tengo estas flores que son muy iguales a las que trae tu pastel y pues ya me dijo que sí, que las podía yo utilizar y así quedó prácticamente este era la referencia del piso de arriba del que ella me mandó cuando lo recogió le gustó mucho y pues así ha quedado nuestro pastelito una que otra decoración con papel foil comestible dorado y bueno pues nos vemos en otro video que Dios les bendiga hasta la próxima ayúdenme a compartir si les gusta mi contenido